El primer actor acá es toda la gente que colabora con nosotros y también todos los funcionarios que siempre colaboran con la institución, pero en este caso vas a ver mucha gente joven que son los alumnos del Colegio Nacional, el Colegio Raceto, San Antonio de Padua y Normal y también están chicos de la Juventud Celeste. Todos esos chicos van a ser remosos y hoy nos están ayudando en esta tarea de servir a casi 600 mujeres. Claro, pero vemos también senador, intendente, concejales. Sí, sí, sí. Bueno, ellos son, en general, todos, todos nos acompañan durante todo el año. Y yo te digo que creo que lo más importante es que el alce de 57 años que tiene en esta ciudad siempre ha sido acompañada por la comunidad y obviamente por estos funcionarios que nunca nos dicen que no y siempre nos dan el apoyo para que sigamos adelante. ¿Toda esta cantidad de gente lo esperaban o superó la expectativa cuando arrancaron con la promoción? No, 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 no. Yo en realidad lo esperaba porque yo soy una convencida y precisamente esta cena se llama la cena del eslabón solidario. Cada una de estas mujeres es un eslabón en la cadena del alce. Yo estaba segura de esto. Le decía a mis compañeras de la institución, chicas, esta cena es para lo que fue creada, ¿no es cierto? Para lo que fue pensada. Que cada una de las mujeres de Cañada nos ayuden a conseguir el ascensor para esta sede y para este alce que tanto queremos hacer por las mujeres y por el trabajo de prevención que siempre estamos en todas las campañas, bueno, que vos también conocés. Por último, mirá, Teresa, ¿qué cantidad de tarjetas aproximadamente se vendieron? Por eso te decía, calculo, mirá que son aproximadamente 600. 600, está bien. Aparte hemos tenido colaboración de gente de las parejas, de gente de Correa, de gente, o sea, el alce de Villa Eloisa se encuentran nuestras compañeras. No te olvides que Cañada de Gómez está coordinando las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así que, bueno, tenemos gente de San Genaro que va a venir también y que tienen ganas de, digamos, de formar un alce allá. No nos podemos, no podemos estar más que felices, Quique, en esta noche. Gracias. Gracias.